Hola a todos, aquí SpadlerBlack y bueno, en este vídeo vamos a hablar de un juego nuevo de dinosaurios que se llama ARK Survival Evolved Bueno, es un juego que pinta espectacular y bueno, voy a analizar las imágenes que se han mostrado junto al trailer que se mostró hará un día o hará dos días, me parece Así que bueno, sin más dilación, comencemos con el vídeo Bueno, el juego es un multijugador FPS, un survival y bueno, el juego consiste en sobrevivir de especies prehistóricas como dinosaurios, mamuts, otros animales prehistóricos y así como algún animal mitológico como dragones Bueno, el juego me recordó bastante al Duroc Bueno, en esta imagen vemos a los jugadores cazando a un tiranosaurio res que por cierto, tiene un diseño diferente al que habíamos visto en la imagen anterior y bueno, el jugador pues posee un arco Bueno, en esta imagen en forma de libro pues vemos el mamut, el aspecto que va a tener en el videojuego así como varias características acerca de este animal en el videojuego y bueno, pues su diseño me gusta bastante y me gustaría verlo en algún gameplay Bueno, aquí tenemos al Stagosaurus y bueno, su diseño me gusta bastante en este videojuego Bueno, aquí tenemos al Dodo y bueno, este animal pues seguramente en el videojuego pues servirá para cazarlo y pues poder alimentarnos con él, ya que no es un animal muy inteligente ni muy complicado de matar, digo yo Bueno, aquí tenemos al Brontosaurus y bueno, podemos ver que tiene un diseño anaranjado y con algunas líneas negras alrededor del cuerpo y bueno, su diseño pues me gusta bastante y seguramente pues este animal será alimento de tiranosaurio Bueno, en esta imagen tenemos un animal muy curioso que es la Titanoboa una boa de proporciones titánicas en comparación de la boa que existe actualmente y creo que es un animal prehistórico pero es que nunca me interesé mucho por serpientes pero bueno, este animal pues se me hace muy interesante y seguramente pues nos dará varios problemas cuando juguemos a este videojuego Bueno, al parecer el peliquero no solo vendrá de los animales terrestres sino también de animales marinos en esta imagen vemos al Megalodon que es un tiburón prehistórico y de proporciones titánicas a comparación del tiburón blanco y bueno, es una buena idea meter Megalodones en el juego pues nunca vi uno en otro videojuego y bueno, me gustaría que meteran otros animales prehistóricos como el Mosasaurus, el Plesosaurus o otros animales marinos Bueno, como otros juegos survival pues tendremos que construir refugios para poder protegernos, en este caso para poder protegernos de dinosaurios o animales prehistóricos y bueno, es muy similar a juegos como The Forest o el Minecraft incluso y poco a poco pues mejoraremos nuestros refugios con materiales que encontraremos a lo largo del mapa que al parecer pues es muy extenso Bueno, otra curiosidad acerca de este videojuego es que podremos montar dinosaurios me recuerda bastante al Duroc Evolution y bueno, vemos a los jugadores que están montando un Parasaurolophus, un Stegosaurus y un Triceratops y a lo lejos pues vemos a los aureos volando En esta imagen vemos al Brontosaurus y bueno, podemos ver que tiene un equipamiento para poder montarlo y bueno, al parecer está al lado de una especie de campamento y sería muy curioso pues que no solo sean los dinosaurios los enemigos sino que haya humanos o por decirlo así reptilianos, muy similar al Duroc Evolution Bueno, al parecer no solo utilizaremos armas primitivas como arcos o otras armas primitivas sino que también utilizaremos armas modernas como en esta ocasión tenemos una especie de escopeta o mentalleta disparando a un Ankylosaurio que por cierto está un pelín raro con esos cuernos que tiene detrás pero bueno Bueno, en esta imagen vemos a los jugadores cazando a un Stegosaurus con lanzas y bueno, vemos a un Parasaurolophus a lo lejos y bueno, al parecer pues tendremos que cazar dinosaurios para poder sobrevivir y poder alimentarnos con la carne que nos den muy similar al juego de The Stomping Land que salió el año pasado me parece y que nunca he podido jugar Bueno, en esta imagen vemos que aparte de cazar dinosaurios para poder sobrevivir pues tendremos que pescar peces y al lado de ese pez pues vemos a un cocodrilo enorme, prehistórico y seguramente se trate de un Deinosuchus Bueno, en esta imagen vemos al jugador que está montando ni más ni menos que a un Trinodon muy similar al Duroc Evolution y bueno, la única diferencia es que podemos ir libremente por todo el mapa Bueno, también utilizaremos una brújula que seguramente servirá como GPS por decirlo así de una manera y bueno, también podemos explorar cuevas y seguramente será para poder obtener minerales y poder crear objetos Bueno, en esta imagen vemos al jugador que está defendiéndose de un Triceratops y bueno, el Triceratops está un pelín raro porque vemos que tiene dos cuernos enormes en la parte superior de la cabeza y bueno, a parecer este año es la moda de crear dinosaurios raros o genéticamente modificados Bueno, en esta imagen vemos al jugador que estaba atacando a unos Velociraptores y bueno, vemos que los raptores pues están emplumados Bueno, aquí vemos a un dragón que se ve espectacular y está escupiendo fuego a varios dinosaurios que son ni más ni menos que Tiranosaurio Res y bueno, nos confirmaron de que podremos controlar a casi todos los animales que hay en el juego y pues los Tiranosaurios no van a ser de menos Y por último, pues el juego pinta espectacular gráficamente Los animales se ven increíbles, muy bien detallados así como el escenario y los paisajes Este juego se estrena a principios del año 2016 para las plataformas de Playstation 4 y Xbox One y se estrena supuestamente el 2 de junio para PC de este mismo año Y bueno, esto es todo por hoy compañeros de YouTube y tan solo quedan 29 días para que se estrene Jurassic World en España y pues sale antes en México y en algunos países de Latinoamérica Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo no olviden dejar su like, comentarios Ah, y por cierto, quiero que me pongáis en los comentarios algún juego de dinosaurios que queréis que juegue pues he estado planeando jugar a un juego de dinosaurios hasta que salga LEGO Jurassic World que haré un World Thrun en el canal Y bueno, ahora sí que sí, nos vemos después